En uno de sus primeros eventos públicos, ya como rector de nuestra máxima casa de estudios, el contador público Enrique Etienne Pérez del Río, acompañado de sus secretarios y directores de las diversas facultades, escuelas y unidades académicas que componen a esta institución, acudieron a saludar personalmente al gobernador Egidio Torrecantú. Este fusivo encuentro se dio en el Salón de Juntas del Ejecutivo Estatal, en el tercer piso del Palacio de Gobierno. Al tomar la palabra como anfitrión de este evento, el gobernador de Tamaulipas fue claro y preciso al señalar que no se puede concebir al gobierno estatal sin la participación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde todos sus miembros son valiosos. Les deseo mucho éxito, empezando con nuestro amigo el rector y todos sus colaboradores, todos son importantes, todas las posiciones son importantes, por eso existen, precisamente para que cada uno cumpliendo su función fortalezca el trabajo de todos los demás. Y la Universidad es una pieza muy importante, sin duda alguna, como lo he dicho ya, no concibo al gobierno de Tamaulipas sin la participación de la Universidad. Los felicito, saben que cuentan conmigo en todo, y yo sé que de igual manera cuento con ustedes en todo. Que formamos una gran familia, que formamos un gran equipo, y lo que queremos es que la Universidad y que Tamaulipas cada vez le vayan mejor. Este cordial encuentro fue atestiguado por el secretario de Educación en Tamaulipas, Diódoro Guerra Rodríguez, y funcionarios directivos y académicos de la UAD. El rector, Enrique Etienne, expresó al gobernador la gratitud a nombre de todos los universitarios, por el valioso apoyo que ha dado la UAD desde el primer día de su administración estatal. Y reiteró el firme compromiso de su rectorado por formar no solo profesionistas, sino hombres de bien, con valores que respondan a la confianza de los tamaulipecos. El gobernador, al amigo de la universidad, pues venirle a patentizar nuestro apoyo incondicional para los objetivos que se han trazado de lograr un Tamaulipas mejor. En ese contexto, agradecemos el apoyo que ha recibido la Universidad en general de parte de su gobierno, y reiterarle, estamos dispuestos, tenemos la capacidad para apoyarlo en los programas que nos tiene.